Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Óyeme, este pasado 30 de noviembre concluyó la exitosa campaña CarroCoopOnline.com y hoy vamos a anunciar quién fue el ganador o la ganadora del gran premio de 3 mil dólares. Aquí en la pantalla tenemos cuándo se realizó el sorteo siguiendo todas las reglas y protocolos. Nuevamente gracias a CarroCoop por contar con nosotros para anunciar que el ganador es Elinoel Reyes Rodríguez de la cooperativa de ahorro y crédito La Puerto Riqueña. Felicitaciones y felicitamos al equipo de CarroCoop por esta exitosa campaña de CarroCoopOnline.com Espérenlo pronto, lo próximo. Así que vayan ahora mismo a CarroCoopOnline.com y hagan el mejor negocio con CarroCoop. Gracias a los amigos de CarroCoop por auspiciar Puerto Rico Gana, eso. CarroCoop, muy bien. Bueno, señores y señores, me voy en la parte posterior de Telemundo y mira quién está ahí. Tengo la primera participante que está con nosotros. Buenas noches, mi amiga. Buenas noches, ¿cómo están? Nilza, bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿De qué pueblo nos visitas? Ay, yo la pongo aquí. ¿Cómo? ¿De qué pueblo nos visitas? De Canóvanas. De Canóvanas. Y anda solita por ahí, anda con el vecino, con el pozo, con su hijo. Con mi hijo. Mire, mi amiga, yo tengo hoy 400 dólares. Nilza, tengo 400 dólares. Mire, mire de espalda de usted, tengo las 20 llaves ahí. Nilsa, ¿qué llave abre la puerta de Rooms to Go para que usted se lleve los 400 dólares? De la 1 a la 20. Juegue en su casa. ¿Cuál, Nilsa? De aquí la veo. La 7. La 7. Estamos listos con el confeti, estamos listos con el confeti. Vamos allá, Nilsa. Buena suerte. La 7. 7 son los días de la semana. Ahí está, Nilsa. Vamos a ver. El número de la buena suerte para algunos. 400 dólares. La llave entró. Y, y, y. ¡No! Gracias, Nilsa, por haber participado. Información bien importante. Rooms to Go te ofrece la oferta de financiamiento más bajo del mercado. Busca nuestro shopper con grandes ofertas y adquiere todo lo que necesitas para muerbar tu casa. En estas navidades, es la oferta más baja del año. En financiamiento sin interés, con compras desde 599 en adelante. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando. Para más información, visita nuestras tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a roomstogo.pr. Bueno, próximo participante, ya tengo por ahí a Gilda. Gilda. Gilda, ¿cómo está? De Vegabaja. Gilda de Tuabaja. Vegabaja. Ah, Vegabaja. Gilda de Vegabaja. Gilda, yo tengo 400 dólares para usted. ¿Qué número de llave es la que usted entiende? Gilda, que abre la puerta por los 400 dólares. Está ahí. La 20. Gilda, ¿qué número es? La 20. La 20. Agarre la 20, Gilda. Vamos arriba. Ay, ay, ay. El confeti listo. Vamos con Gilda. 400 dólares. Ay, ay, ay. Entra o no entra. Entra o no entra. Para el ladito, Gilda, para el ladito. No, no es la 20. No, gracias, Gilda. Bueno, me dicen que por ahí está Brian. Me dicen que Brian está por ahí. Y me dicen que Brian sí se va a llevar los 400 dólares porque él vino para eso. Brian, buenas noches. Sí, buenas noches. Brian, ¿de qué pueblo vienes? ¿De qué pueblo vienes? De Vega Baja. Mire, ¿y a usted le gusta dibujar? Me dicen por aquí que a usted le gusta dibujar. Pues claro que sí. Yo siempre dibujo. Muy bien. Mire, Brian, ¿qué número abre la puerta del 1 al 20? ¿Qué número? Brian, ¿qué número? Está analizando ahí, Brian. Muy bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Brian. ¿Cuál, Brian? La 19. Ahí la escogió. Brian. Ahí está. El confeti está listo. Para Vega Baja. 400 dólares. Y, y, y. No. No. No es la 19. No es la 19. Gracias, Brian, por participar. Me dice que tengo a Ana. Mis amigos en su casa, ¿usted sabe qué número está ahí? A ver si, si usted sabe de verdad. Vamos a ver, ¿qué dice Ana? Ana, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Ana, bienvenida. ¿De qué pueblo nos visitas? De toda Baja Levitado. Soy de Santo Domingo. Vine de vacaciones. Muy bien. O sea, que está de vacaciones acá. Sí. Muy bien. Buenos días. Ana, ¿qué número abre la puerta? ¿Qué número? Dígamele al micrófono. ¿Qué número? Dígamele al micrófono. La 10. La 10. Muy bien. Vamos arriba, mi amiga. La 10. Vamos a ver. El confeti está listo. Vamos a ver. Ahí, Ana. Ahí, Ana. Anita. Entra o no entra. Entra. Y, y. No, no es la 10. Mira, espérate. Abre ahí, Ana. Ana, dale ahí. Ey, ey. Ana, busca, Ana, busca. Ay, ay. ¡Es la 10! Sí. ¡Es la 10! Sí, míralo aquí. ¡Es la 10! Sí. ¡Es la 10! ¡Es la 10! Ana. Se llevó la 10. Es que ya se iba a ir. Nos abrió y nos emocionamos aquí. Bueno, era la 10, Ana. ¡Felicidades, mi amor! ¡Qué bueno! Era la número 10. Ana, ve un momentito el micrófono. Ana, o sea que, que te vas a llevar 400 dólares para la República Dominicana. ¡Felicidades, mi amor! ¡Gracias! Muchas felicidades y qué bueno. Gracias, Ana. Ana, es que como te vi que no habría, pues yo dije, bueno, y era la 10. ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Ana! ¡Muchas felicidades! 400 dólares, gracias. Rooms to go. Y ahora nos vamos por el carro, cero millas, la Jeep 2021, JB. Gracias, Sofrito Campolor, nace de mi tierra en Puerto Rico, el sabor a campo y la familia. Señora, échale, Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Sofrito Campolor, Rosalyn, buenas noches. Buenas noches. Vamos bien hasta ahora. Va bien. Pero te faltan varias preguntas todavía. Recuerden en su casa que a cada uno de ellos le estamos haciendo 50 preguntas. Conteste correcto o incorrecto, llegamos hasta las 50 preguntas. Luego, de todos ellos, los cuatro que tengan mejor récord de contestada correcta pasan a una semifinal y uno de esos cuatro se lleva a la Jeep 2021. Rosalyn, primera pregunta, jueguen en su casa con nosotros. Buena suerte. Según la tradición, ¿cuántos años de casado cumple una pareja que festeja las bodas de diamante? A, 70 años. B, 60 años. La B. B, 60 años. Y eso es... B, 60 años. Correcto. Muy bien. Próxima. ¿Cuál es la rama de la zoología que se dedica al estudio de las aves? A, hipertología. B, ornitología. La A. A, hipertología. Y eso es... Incorrecto. La correcta es ornitología. Próxima pregunta. ¿Cuál era el nombre del puerto del que partió Colón en su primer viaje hacia América? A, puerto de Palos. B, puerto de Bonanza. La A. A, puerto de Palos. Y eso es... Correcto. Tiene 25. Puerto de Palos. Rosalín. Te veo este domingo. Sigue estudiando. Te veo este domingo a las 7. Estamos en vivo de 7 a 9. Te voy a hacer muchas preguntas este domingo. Yo voy una pausa. Me duele la batata mucho y el dedo. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Me voy a sobar. Vengo ya mismo. Esto sigue hoy viernes. Puerto Rico gana. Cuidado que no te caiga. Vengo.